Tenemos el honor y orgullo de contar, no sólo en esta oportunidad, sino desde hace muchos años, con tres grandes amigos, el señor Adolfo Gols, el señor Roberto Romani, el señor Carlos Marín, que más allá de ser periodistas y estar en los medios, tienen una experiencia y una inserción dentro de nuestra cultura fantástica y que nos sirve a nosotros con un apoyo enorme para poder dar a conocer y para ayudarnos también a realizar convocatorias en todas las actividades que hacemos. ¿Y la reflexión del periodismo hoy, en virtud de mucha discusión que hay en torno al rol que ocupa particularmente la actualidad? Sí, el periodista hoy en día cada vez se encuentra con más problemas, más dificultades, no hablo solamente de las dificultades económicas, sino también de dificultades para su actuación. Muchas veces, yo tengo una palabra de decir que la libertad de prensa no existe. Siempre hay injerencia política económica que impide que la labor del periodista sea lo eficaz que tendría que ser. Y Roberto, ¿ha recordado algunos periodistas destacados centrarrianos? Sí, hemos evocado algunos que además de dejar sus huellas en la prensa fundamentalmente escrita, dejaron testimonios extraordinarios de su impronta creadora, de la belleza poética, los que incursionaron en el cuento, en la novela, en el ensayo, en la poesía, pasando por los grandes acontecimientos de la historia donde Entre Ríos estuvo protagonista y donde el periodismo desde Entre Ríos pudo alumbrar las conciencias de nuestra patria. Nos parece que siempre tenemos que recordar a aquellos que alumbraron el camino mucho antes que nosotros llegáramos al mundo, ¿no? Carlos, y para cerrar, bueno, una jornada que permita al periodista repensarse, pero también poner en valor la profesión para quienes, bueno, diariamente conviven con la tarea del periodista. Sin duda, Damián, no son frecuentes los espacios que tenemos para charlar, para encontrarnos, para escucharnos, para hacer el ejercicio de reflexionar. Y eso tal vez es uno de los valores importantes de esto que ha ocurrido aquí en la Fundación Nodes Filial del Paraná. Un lugarcito para el encuentro, para la charla y para la reflexión amable entre colegas.